Hola, ¿cómo están? Javiera, si por favor puedes mutear a los participantes porque si no hay mucho ruido de fondo. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal todos? Hola, bien para acá. Están medio muteados y les pido que se muteen porque como hay ruido ambiente, si no nos vamos a volver locos con tantas personas con sus propios sonidos de fondo, entonces salvo que necesiten hablar o hacer una pregunta, interrumpirme, ahí se ponen el micrófono y así todos tenemos un sonido, un mejor sonido, una mejor entrega de sonido de parte mía. Bueno, queridos y queridas y querides, estoy muy muy contenta de estar aquí, pregunté si alguien me iba a presentar, que me daba un poco de preocupación que ustedes ni sepan quién soy yo, pero me dijeron que no, que no me preocupara, que ustedes sabían quién era yo. Yo no sé qué saben ustedes de mí, pero bueno, les voy a decir súper brevemente, escritora, chilena, ya entrando en la senioridad, increíblemente. Aquí hay que admitir a alguien, a ver, vamos a admitir, porque ahora estoy yo a cargo. Bueno, eso, ya entrando en los 50 años, en la década de los 50, tengo varios libros publicados, yo sobre todo empecé como periodista, trabajando como periodista, o sea, empecé en la no ficción y en cultura. A ver, voy a tener que sacar esto mientras van llegando todos. Empecé en no ficción, empecé en Valparaíso, de hecho, empecé mi primer trabajo como estudiante de periodismo fue en la estrella de Valparaíso. Fue una experiencia, digamos, singular, por llamarlo de alguna manera, pero bueno, ahí me conecto con los porteños y porteñas que hayan, y los porteñes, les porteñes que haya por ahí. Hay una pregunta. ¿Mónica? ¿Monique? ¿Puedo? Buenas tardes. Soy brasileña, entonces se habla con un espacito, ¿puedo comprender mejor? Te agradeço. Muchas gracias. Vale, hablaré lo más lento y lo más pronunciado que pueda. Sí, bueno, entonces decía que, bueno, muchos de ustedes ya me conocen, tengo varios libros de ficción publicados y también he publicado varios ensayos literarios. Y hoy día voy a hablar de, es una sola clase, la próxima clase vamos a tener una sesión de preguntas, así que si tienen preguntas ahora casi les pido que las anoten y veremos si tenemos tiempo al final para algunas de las preguntas sobre el tema de hoy, o si dejamos las preguntas y todas las preguntas sobre otros temas para la sesión de mañana, si les parece bien. Y ahí yo me puedo extender en otras cuestiones. Así que así lo vamos a hacer. Hoy día tenemos una hora, no es tanto tiempo para una charla. Una charla, medio clase, medio, no sé, es un experimento. Supongo que para ustedes también. Yo hoy día voy a hablar sobre un tema que me interesa particularmente, voy a hablar sobre el tema del rostro. Es un tema sobre el que vengo trabajando, es el tema que elegí, y yo creo que ustedes ya saben que uno de los asuntos de los que yo me he preocupado es sobre el asunto del cuerpo, que ha sido un lugar para mí de atención privilegiada en la escritura. En la escritura, o sea, hay que diferenciar un poco cuando decimos escritura, ¿verdad? Hay muchas formas de la escritura. Yo estoy trabajando en el campo de la escritura literaria. Pero hay que decir que hay muchas escrituras que no se ocupan del cuerpo. Por ejemplo, hay una escritura filosófica que tiende a ser más abstracta, o una escritura sociológica que tiende a ser más panorámica. Pero la escritura literaria tiende a enfocar, tiende a pensar un problema a través de cuerpos, de personas, de personajes. Entonces, todo escritor o escritora literaria llega al cuerpo antes o después en su texto. Es muy raro que un texto no llegue al cuerpo. Para mí, yo llegué a la literatura, digamos, un poco antes que casi todo el mundo, me imagino, porque por circunstancias biográficas el cuerpo me tocaba muy de cerca. Cuando nuestro cuerpo nos ha problema, es lo primero que pensamos, es lo primero que miramos. Entonces, por cuestiones biográficas y también por cuestiones políticas, porque no sé las edades de ustedes aquí, pero bueno, todos hemos vivido en un país muy complicado. Yo crecí bajo dictadura y como ustedes saben, y lo hemos vuelto a comprobar recientemente, y como dice Foucault mucho antes que todos nosotros, el poder siempre se fija y siempre actúa sobre el cuerpo ciudadano. Esto lo vimos ahora con el tema de la violencia ocular, por ejemplo, y los asesinatos a la gente de la comunidad mapuche, ¿no? En fin, eso sería un gran tema para hablar, pero sobre ese tema ya escribí un libro que se llama Zona Ciega, que se publicó este año. Entonces, no me voy a referir especialmente a eso, sino que solamente para contarles por qué me interesa tanto este tema del rostro y cómo llegué al rostro, porque todos llegamos por algún motivo a los lugares que llegamos. Entonces, el rostro a mí siempre me ha parecido especialmente importante, porque desde el punto de vista de la biología y de la anatomía, el cuerpo es el lugar más desnudo, perdón, el rostro es el lugar más desnudo del cuerpo. Claramente, ¿no? El rostro y las manos, tal vez, pero sobre todo diría yo el rostro, el lugar más desnudo. Y el rostro, además, es el lugar donde se concentran los dispositivos de lo sensible. Con esto quiero decir la visión, porque tenemos los ojos, el olfato por la nariz, la audición por el oído y el gusto por la boca, ¿no? Entonces, fíjense cómo en el rostro hay una concentración sensible muy, muy importante. El tacto, digamos, está distribuido por todo el resto del cuerpo y está sobre todo centrado en las manos, en los dedos, pero realmente está distribuido en toda nuestra piel. Entonces, es interesante pensar en esto, ¿no? Porque finalmente sí estamos muy preocupados del rostro. Nosotros vivimos en una sociedad selfie, ¿no? O sea, claramente tenemos muy centrada nuestra atención en nuestros rostros. Y fíjense que todos los sentidos del rostro, o los sentidos que porta el rostro, están muy cerca del cerebro, que es nuestro órgano sensorial. Porque en realidad los sentidos están todos producidos por el cerebro. Nuestros órganos son solo receptores. Entonces, ahí hay una gran, gran intensidad, digamos, y por eso siempre se ha separado, digamos, en la filosofía, e incluso hasta muy recientemente, se ha separado la cabeza como órgano pensante, órgano sensible, y el resto del cuerpo como si no perteneciera a nuestra, a la configuración de nuestra subjetividad. Ahora, yo creo que esto es muy importante, pensar en los sentidos, en los cinco sentidos, porque la escritura está hecha de los cinco sentidos, o alguno diría de los seis. Y yo me he preocupado mucho en mi escritura de trabajar precisamente todos los ámbitos de lo sensible. Y diría yo en particular, la visión, como casi todos, pero no solamente la visión, que es tal vez el recurso más fácil, sino que también el olfato, el tacto, la audición, por supuesto, los ritmos, en fin. O sea que, como una primera cuestión para decirles, entrando en materia con el rostro, es que no olviden nunca, en sus escrituras, de aportar y de percibir ese mundo que se narra con los cinco sentidos. Bueno, yo quería también decirles que, además del cuerpo, yo he pensado mucho en la cuestión del ojo, la pérdida del ojo, sobre todo en una novela que se llama Sangre en el Ojo, para los que la leyeron, Los y Las y Les, y también la cuestión de la pérdida de la visión, que es lo que les comentaba antes, en Zona Ciega. Pero me parece bastante interesante mencionar también que cuando decimos visión, estamos pensando etimológicamente en la misma raíz que la palabra visaje. Y visaje, en francés, es rostro. Entonces, es interesante pensar que los ojos y el rostro, en alguna configuración de nuestro lenguaje, se pensaron como algo que venía del mismo lugar. Entonces, no es raro, pensé hoy día preparando la clase, no es raro que yo haya ido del cuerpo al ojo y del ojo al rostro. Pensé, esto tiene todo el sentido del mundo. Entonces, hablé un poco de la cuestión, digamos, biológica, la importancia biológica y anatómica del rostro, su función. Pero también hay que decir que el rostro tiene una enorme importancia en la idea de memoria y en la noción de identidad. Perdón, me perdí un segundo. Aquí. Entonces, importa pensar entonces ese rostro desde el lugar que ocupa en el campo de la memoria y de la identidad y de las políticas, esto es vis a vis, ¿no? Y de las políticas de la vigilancia y el reconocimiento. O sea, tenemos como dos campos, ¿no? Algo que hacemos nosotros cuando estamos en nuestro yo es percibir nuestro rostro como parte de nuestra identidad, ¿no? Y percibir a los otros en sus rostros como parte de nuestras memorias. Pero también está el lado externo de esto mismo, que es que también nosotros somos vistos y vistas, ¿no? Y hay políticas de la vigilancia hoy y ayer y antes de ayer que tienen que ver con esa vigilancia del rostro, que es cada vez más intenso. Es impresionante como nuestros rostros están siendo vigilados, captados, seguidos, utilizados como datos de información, etcétera. Y cómo las tecnologías del reconocimiento facial han aumentado a tal nivel que son parte de una estructura de la seguridad interna de los países. O sea, nuestros rostros también nos exponen al poder, a la vigilancia, al reconocimiento y a la represión. Yo les voy a contar una anécdota pequeña. Hay muchas cosas que me pasan en los aeropuertos. Soy una persona muy viajera. Y la última vez que me subí a un avión, que fue hace poco, afortunadamente, ya no tuve que mostrar mi pasaporte, que lleva una foto, por supuesto, sino que la cámara me reconoció facialmente. Yo iba entrando y sin parar me sacó una foto. Yo, de hecho, me vi con los ojos cerrados y me hizo ok y me dejó pasar. Así de sofisticados son los sistemas de reconocimiento facial. Y les estoy diciendo todo esto porque todas estas cosas me importan y sobre todas estas cosas he escrito en el texto que les quiero comentar un poco más adelante. Entonces, fíjense que nosotros estamos en una sociedad completamente facial. Una sociedad selfie, como dije antes. En que no es tan fácil ya distinguir entre la identidad que nos confiere nuestro rostro a nosotros mismos, ¿no? Y la identificación política que otros hacen de nosotros a través de nuestros rostros. O sea, es muy, muy complejo. Y por eso me parece un tema muy importante. Pero también muy importante pensar que la alteración de los rostros, es decir, cuando nosotros envejecemos o enfermamos, genera como una especie de perturbación en un sistema que busca rostros muy perfectos. Pienso, por ejemplo, en la enfermedad del SIDA, que se manifestaba en parte con un cáncer que se le llama Kaposi, ¿no? Y este cáncer a la piel hacía que fuera muy reconocible quienes habían enfermado de SIDA. Y eso permitía dar lugar a alteraciones de nuestra propia autopercepción, las personas enfermas, pero también la percepción de los otros sobre el enfermo, ¿no? Y también, por ejemplo, pienso en el caso del cáncer de rostro. Hay un libro muy lindo de una mujer que se llama Lucy Grealy, creo que está solo en inglés, se llama Autobiografía de un rostro. Y ella habla sobre su infancia cuando le tuvieron que remover parte del rostro porque tuvo un cáncer, tuvieron que reconstruirle la cara. Y cómo eso afecta la manera en que ella se percibe, porque también los otros la perciben como persona anormal, fuera de la norma. Entonces, bueno, cuando ocurren estos efectos de enfermedad, o de accidente, o de envejecimiento, o cualquier otra cosa, hay un montón de libros sobre esto, que luego les puedo hacer una lista si les interesa. Pero bueno, cuando ocurre ese trastorno del rostro, se trastorna también, en cierta medida, la idea que tenemos de identidad, y por supuesto también de identificación. Por algo la gente que se oculta del poder intenta siempre cambiar su rostro, ocultar su rostro. Entonces, bueno, lo que me parece que es interesante es que estos cambios en la identidad hacen que las personas queden visiblemente fuera de la norma del estándar. Y esta norma estándar, digamos, no nos olvidemos que son, están siendo constantemente producidas por los medios y mediatizadas. Es decir, los medios producen rostros deseables y también producen rostros indeseables, ¿no? Rostros que empiezan a quedar fuera de la ley, porque no son bellos, porque no son saludables, porque no cumplen con el estándar de género, ¿no? Cómo se ve una mujer, cómo se ve un hombre, o porque racialmente quedan también fuera de la expectativa de la belleza en términos racializados. Entonces esto, este quedar fuera de la norma, que el rostro quede desnormado, por así decir, tiene un efecto de enorme impacto, porque genera estigmatización, un término stigma, que definió y trabajó muy interesantemente un sociólogo llamado Erwin Goffman, donde habla sobre cómo el estigma, ¿no? Cuando el cuerpo o el rostro quedan fuera de la norma, ¿no? Cae una especie de estigma social que lo que hace es moralizar ese cuerpo, es decir, identificar el cuerpo fuera de la norma como un cuerpo criminal, como un cuerpo raro, como un cuerpo enfermo, como un cuerpo que debe ser sacado, ¿no? De el mundo social. Y también genera esta anormalización, efectos de discriminación laboral, ¿no? Eso ya lo sabemos, y también políticas públicas súper específicas, ¿no? Que tienen que ver con hacer política en relación con esta anormalidad, o no hacer ninguna política en relación con esto que se sale fuera de la norma. Fíjense cómo hay una serie de normas que, en cierta medida, hacen menos caso de los viejos, que culpabilizan a los gordos, que moralizan sobre las comunidades queer, ¿no? O las comunidades morenas o negras, ¿no? Y ahí a veces hay políticas distintas para la comunidad que se siente la normal, la aceptable, y distintas para los que se supone que no son de la misma categoría. Y lo mismo pasa también con el género. Y les voy a dar también un pequeño ejemplo, ahora te tomo una pregunta, Camila. Hay un pequeño ejemplo muy notable de esto, y es cómo a las mujeres, por ejemplo, o también a las comunidades LGTB, a veces se las ataca destruyéndoles el rostro. Y un caso muy, muy particular es el lanzarle ácido, ácido sulfúrico, al rostro de las mujeres. Esto ha ocurrido en alguna ocasión. Hay una novela muy interesante que se llama El desierto y su semilla, de un argentino que ya murió, Jorge Barón Visa. Deberían poder encontrarla porque está publicada por una editorial argentina que se distribuye en Chile, si están en Chile. Pero Jorge Barón Visa habla del caso real de su madre que en la tarde del divorcio, de la firma de los papeles del divorcio, el padre, pronto a ser ex marido, le tira ácido en la cara. Y este caso muy horrendo, del cual escribe de manera ficcionalizada Jorge Barón Visa, una novela realmente estremecedora. Y no les estoy haciendo ningún spoiler porque en realidad así empieza la novela. Pero esto también ha ocurrido en otros lugares, sobre todo en Medio Oriente. Es muy, muy impactante. Perdón, Camila, tenías una pregunta. No, hola, buenas tardes. Hola. Quería avisar que Margarita escribió por el chat que hay compañeros que están en la sala de espera, que ella no podía avisar porque no tenía audio. Ah, a ver, espera, porque es que a mí no me aparecieron, fíjate. No tengo ni idea cómo aceptarlos. Esperame un segundo. Sí, sí, se lo ha avisado. Vale, déjame ver si les puede avisar. No tengo ni idea cómo hacer para admitir gente. A ver, a ver, a ver, a ver, seguridad, no, participantes. Sabes que no tengo ni idea por qué no me aparecieron, no me pidieron. Déjame ver si por aquí lo puedo encontrar. ¿Alguien sabe cómo se hace lo de aceptar? Yo nunca tuve la, la, no, a ver. Unas compañeras en el grupo de WhatsApp ingresaron. A ver, perdónenme, pero es que no tengo ni idea cómo se hace. A ver, alguien parece, están entrando, está entrando más gente. Sí, sí, ya admití. Ah, ok, aquí esta escuela de escritura creativa que admitió. A ver, bien. Bueno, gracias por avisarnos. Como digo, no me aparecieron las señales de admitir, así que no, no me di cuenta. Aprovecho de sacarme el chaleco que me dio calor. A ver, entonces, sigo después de este punto y le doy la bienvenida a los que llegaron un poquito tarde. Ya llevamos unos 15 minutos en la conversación. Por supuesto no voy a repetir porque sería muy largo. Pero bueno, agradezco que lleguen y que se integren y disculpen que estuvieron esperando afuera, pero la verdad es que yo no me había dado cuenta, o sea, no me apareció la señal. Bueno, entonces estábamos hablando de cómo yo había llegado al tema del rostro y por qué me parece que el rostro es de gran importancia hoy. Y por qué importa también que nos fijemos en cómo escribimos también estos rostros en nuestros propios textos. Yo no sé nada de ustedes más allá de que sé que algunos de ustedes escriben. Y entonces intento lanzar algunas cuestiones que me parecen tal vez un poco básicas, pero importantes siempre de considerar. Y una es el trabajo con los cinco sentidos, que ya lo mencioné, y otro es la cuestión de cómo tratamos el rostro o los rostros dentro y fuera de la norma del rostro en la escritura. Estaba yo hablando sobre el impacto que tiene no tener un rostro aceptable, no tener un rostro deseable según la construcción social, política y mediática. Y cómo eso tiene un efecto en la estigmatización de las personas, en la discriminación laboral y otras, en políticas públicas o falta de políticas públicas, por aquello que dice o no dice esos rostros. Y también en la violencia que pueden incurrir personas que tienen rostros que los y las y les identifican de ciertas maneras. Había comentado que el caso del SIDA fue un caso que fue una alerta, digamos, para darnos cuenta de que ahí se veía claramente como un rostro que denotaba una enfermedad o la pertenencia a la comunidad LGTB, significó por mucho tiempo no solo la culpabilización, sino que también la falta de políticas públicas en la búsqueda de una vacuna. Pensemos, por ejemplo, en lo rápido que apareció la vacuna para la actual pandemia. Bueno, pues en el SIDA ya pasaron 40 años y todavía no hay una vacuna y se demoraron exactamente 15 años en encontrar la primera forma de medicación que en ese momento tampoco funcionaba. Entonces fíjense cómo eso puede tener efectos muy claros en las políticas públicas. todos estos problemas que son del cuerpo, pero que también se expresan en el rostro. Bueno, y entonces hay otra cosa que me parece bien interesante mencionarles que viene del campo más bien de la filosofía, pero también viene del campo de los saberes populares. Y es la idea de que, de que, la idea muy, muy, muy prevalente sobre el rostro y es que el rostro porta y revela una verdad. La idea de que nosotros sabemos quiénes son las personas por su rostro, por las expresiones de su rostro, por el tono de su rostro y por su rostro en general. Esto tiene, por supuesto, un antecedente histórico muy, muy interesante. Esta idea de que el rostro es el espejo del alma, ¿no? Esta idea de que la verdad de la persona se expresa en el rostro. Imagínense qué significa eso si tenemos un defecto en el rostro. Una mancha, esas manchas que son como lunares extendidos, por ejemplo. ¿Qué significa eso sobre la percepción popular de nuestros rostros? Entonces, es una idea, como decía, es bien antigua. Fíjense que ya el fisónomo romano, Polem, escribió un tratado entero, muy largo, y describió el rostro y dijo, categorizó el rostro. Entonces decía cosas así como que si uno tiene un ojo verde caído, significa algo sobre la personalidad. Y si los labios son muy anchos, significa otra cosa sobre la personalidad. Es decir, el intento de leer el rostro a través de sus partes. Y el estudio de los rasgos físicos para intentar descubrir la personalidad y la psicología de las personas. Fíjense que esto tiene importancia en la escritura, porque la manera en que describimos a nuestros personajes muchas veces es para intentar decir algo sobre la psicología de nuestro personaje. Y hay que tener muchísimo cuidado cuando escribimos para no incurrir, uno, en clichés, y dos, en estigmatizaciones muy gratuitas sobre cómo el rostro refleja una personalidad. Pero fíjense que interesante que esto venga de tan tan atrás, y la fisonomía después derivó en otra ciencia, o pseudociencia más bien, que es la frenología, que era muy muy popular en el siglo XIX, y que en el estudio de la dimensión del cráneo, o de la distancia entre el ojo y la boca, o la separación de los ojos, etcétera, se trataba de medir en qué medida esa persona tenía tendencias criminales, asesinas, si estaba esa persona enferma, si tenía posibilidades de prostituta, bueno, una serie de cosas, ¿no? Y ahí, de hecho, un conocido sociólogo, César Lombroso, que realmente llegó como a ciertas conclusiones, supuestamente muy científicas, sobre los rasgos del criminal. Ahora, esto que ya era muy problemático en el siglo XIX y muy popular, tuvo su expresión más brutal en el nazismo, ¿no? Porque los nazis aplicaron ciertas ideas de la craneología, y de la frenología, y de la fisonomía, en sus prácticas de discriminación, y en sus asesinatos, de hecho, y en sus genocidios, ¿no? O sea, realmente hicieron una especie de reestudio de la belleza y la superioridad aria a través de estas mismas ideas. Pero bueno, esta idea persiste, digo, en el plano también del saber popular, y también, como dije antes, en el plano del saber filosófico contemporáneo. La idea del rostro como verdad, y la idea de que el rostro porta un mensaje y un significado. El filósofo que trabajó esto es Levinas. Y detengámonos aquí un momento para pensar si esto es cierto, que el rostro, digamos, porta una verdad o porta un mensaje. Yo creo que todos, no les puedo preguntar uno por uno, pero creo que todos podemos pensar en una anécdota que tiene que ver con el rostro, con cómo la gente nos lee o cree leernos o interpretarnos a través de cómo nos vemos, nuestros rostros. Les doy un ejemplo, dos ejemplos que a mí me parecen súper interesantes y que me llamaron la atención, y como escritora que soy, me fijé en eso, y se me quedó, se me quedó. Como cosas que uno después querría escribir, porque le parecen demasiado llamativas. Cuando yo tenía 24 años, es decir, como la mitad de mi vida, me subí al auto con una compañera de la universidad. Esto es un relato que les estoy haciendo. Me subí al auto con una compañera de universidad, y en no sé qué momento yo le dije que yo era diabética. Entonces ella me miró muy sorprendida y me dijo, pero si no tienes cara de diabética. Yo pensé, ¿cómo es la cara de una persona diabética? Eso es completamente absurdo. Pero ella había determinado que mi rostro no portaba la verdad o el mensaje o la manifestación de una enfermedad como la diabetes. Bueno, esa fue una. Pero otra vez me pasó, y esto mucho más recientemente, que me corté el pelo muy, muy corto. Y entonces en todas partes me llamaban en inglés, Sir. Hello, Sir. Here you go, Sir. Sir, Señor. ¿No? Y yo pensé, eso significa que ahora ya no tengo cara de mujer. Aunque en realidad la cara de mujer me la estaba otorgando el pelo, el pelo largo. ¿No? Entonces ahí tenemos dos momentos en que en realidad el rostro ya no dice lo que se supone que tiene que decir. O sea, no habla ni de mi género, ni de mi estatus de salud. Estoy segura que a ustedes les tiene que haber pasado alguna vez. O alguien ha creído poder leer su rostro y decir quiénes son ustedes. O bien, no identificarlos por su rostro, asignarles un significado a su rostro que no es el que ustedes tienen. Yo sé que esto les debe parecer un poco lejano a la escritura, pero quiero contarles todo esto para explicarles cómo llegué de esta idea, de esta reflexión, de esta tal vez teorización, a un texto escrito, a un texto literario. Porque no tengo la posibilidad de hacer con ustedes un taller personal para corregir sus textos, porque claramente ustedes son 30 y en el momento en que se escribieron eran 70. Entonces era imposible planificar un curso desde ese lugar y entiendo que ustedes ya tienen talleres más particulares. Entonces quería más bien ilustrarles como el camino que va desde una idea o una pregunta o un cuestionamiento a un texto escrito, ¿no? Bien, entonces, la anécdota, yo les quiero decir esto inmediatamente, está muy mal vista en el mundo literario. El campo literario, sobre todo un campo de la alta cultura, ve la anécdota como algo trivial o como algo superficial. ¡Ay, te pasó esto, qué divertido! ¿No? Pero ojo con la anécdota, porque la anécdota a veces tiene una gran profundidad. O sea, es algo que alguien dice, que alguien comenta de manera así un poco a la pasada, pero que cuando uno empieza a pensar en ella, se da cuenta de que tiene mucha más significación, que tiene más profundidad. Entonces yo les recomiendo también, aquí hay una recomendación de escritura, que no descarten la anécdota simplemente porque es una tontería que alguien dijo. Porque a veces esa anécdota contiene, es profunda, revela una serie de prejuicios o ideas populares que no necesariamente son verdad. ¿No? O aunque lo fueran, son posibles de trabajar con ellas. Estas pequeñas experiencias, que son las anécdotas, pueden ser materiales de escritura bien interesantes, precisamente porque de pronto detonan en una, una reacción, una pregunta, una reflexión, una escena incluso. Y la escritura, como ustedes saben, está hecha de escenas. Siempre que estamos contando, contamos una escena más larga, más corta, pero estamos contando en el texto literario una escena detrás de la otra. Entonces, quiero ahora mostrarles y contarles cómo pasé de estas ideas, ¿no? A la cuestión que me interesó escribir a mí a partir, no de una anécdota, sino, perdón, sino de varias anécdotas relacionadas a este mismo tema del rostro. Yo he sido una persona muy móvil en mi vida, incluso antes de nacer, porque mi familia es migrante por los dos lados. Eso a mí me hace inmediatamente una persona híbrida, híbrida racialmente, ¿no? Yo soy por un lado descendiente de palestinos, y por otro lado descendiente de italianos, y hay como un cuarto lado que no sé ni de dónde es, pero claramente está en algún lugar de mi rostro y de mi cuerpo. Entonces, yo me he movido mucho, y eso ha hecho que, por moverme y por descolocarme en el mundo, y también por ser racialmente muy mixta, y todos y todas somos personas mixtas racialmente, aunque no lo creamos, somos todos mixtos, la cara, mi cara como que no se acomodaba nunca a las expectativas de quien me miraba. Eso fue lo que a mí me generó tanta resistencia a esta idea de que el rostro contiene una verdad, o manifiesta una verdad de una, ¿no? O una identidad específica. Y lo que me pasa con mucha frecuencia es que en esos no lugares que son los aeropuertos, los museos, los supermercados, las salas de espera de diferentes lugares, me ha pasado que me preguntan de dónde soy. También tengo un nombre raro y un apellido aún más raro, que además no existe. Entonces, la pregunta de dónde eres es una pregunta, por supuesto, muy cargada políticamente, porque en contextos como Estados Unidos, que es el país donde yo vivo, la pregunta de dónde eres inmediatamente da por cierto que yo no soy de ahí. Y pasa muchísimas veces con gente que son descendientes asiáticos, o descendientes africanos, o descendientes de Medio Oriente, que les preguntan de dónde eres. Y de repente la persona dice, soy de Iowa, o soy de Michigan, o soy de Nueva York. Entonces la respuesta es, pero ¿de dónde eres de verdad? Lo cual significa, ¿de dónde saliste originalmente? ¿De dónde provino tu familia? Como si el que pregunta no hubiera venido también históricamente de algún lugar, o de muchos lugares. Ahora, lo que yo me di cuenta es que a mí me estaba pasando con mucha frecuencia que ya no me preguntaban de dónde era, sino que me decían, tú eres de... O sea, ya había una lectura y una interpretación directa. Entonces yo era de Turquía, yo era de España, yo era de Francia, yo era de Perú, y también yo era de Israel. Dos veces me preguntaron si yo era israelí. Lo cual, si ustedes saben algo sobre lo que he escrito, se darán cuenta que para mí fue un golpe, porque resulta que yo soy descendiente palestina, y además he escrito sobre los modos en que el gobierno de Israel oprime a las personas palestinas, tanto dentro de la frontera nacional israelí, como dentro de los territorios ocupados palestinos. Y sobre todo las partes también ilegalmente ocupadas de esos territorios. Entonces, claro, a mí eso me resultó muy violento, esto, tú eres israelí, y yo pienso, pero ¿cómo puedo ser israelí? Pero por supuesto que los israelíes, o los judíos, sobre todo los iskenazis, y los árabes se parecen mucho, porque vivieron en las mismas zonas, se mezclaron, entonces por supuesto que yo puedo parecer muchas cosas. Tengo una hibridez mediterránea, y tal vez mapuche, entonces por supuesto yo puedo ser de cualquier lugar. Pero a mí esa pregunta, o esa conjetura inicial, esa adivinanza, me resultaba muy violenta. Entonces volví a pensar muchas veces, después de esto que me pasó muchas veces, una y otra vez en esta manera en que me estaban identificando. Y cuando digo identificando, y fíjense la relación con identidad, me estaban identificando, y me estaban metiendo en una categoría, X. Entonces, el problema es que cuando alguien te pone en una categoría, israelí, turca, peruana, libanesa, inmediatamente saca ciertas conclusiones, porque te estereotipa, te convierte en parte de una comunidad que tiene ciertos estereotipos, ¿no? Y entonces tú ya no eres una persona singular, sino que tú te conviertes en parte de una comunidad, ¿no? Con todos los estereotipos y prejuicios que porta la idea que esa persona tiene sobre esa comunidad. Y que probablemente algo sabe de esa comunidad, puesto que te pone en esa comunidad. Tú le pareces de ese lugar, porque algo sabe de ese lugar. Y por lo tanto, algún prejuicio puede tener también sobre ese lugar y sobre la identidad comunitaria o nacional de las personas de ese lugar. Entonces, ¿qué le pasa a uno? Uno queda capturada por el juicio. Aquí me apareció alguien. Una queda, a ver aquí, capturada inmediatamente por ese juicio, que no es un prejuicio, porque realmente ya elabora un juicio, ¿no? Que es el juicio del otro. Y fíjense cómo la escritura, y sobre todo la escritura literaria, consiste, por lo menos para mí, entre otras cosas, en resistir ese juicio que los demás hacen sobre una, la que escribe, pero también, sobre todo, la que hacemos mientras escribimos sobre nuestros propios personajes. Es decir, que la escritura, y esto de nuevo, esta es mi posición, es una manera de resistir el juicio, el juicio social. Es una manera de ir contra la corriente que categoriza, estigmatiza, define, etc. Entonces, la escritura consistiría en descategorizar, en desmenuzar a los personajes, en desmontar las ideas sociales sobre los personajes, y en problematizar estas ideas, y profundizar en las ideas mismas, y también en las maneras en que los personajes, en sus haceres, desafían esas ideas donde se los quieren poner. ¿No? Y podamos pensar en tantas cosas, las mujeres sirvientas, las mujeres pasivas, los gays, que son todos unos pedófilos, en fin, los migrantes que son todos flojos, hay una serie de estereotipos que son muy, muy problemáticos, y que a mí me parece que la escritura, la reescritura en serio, hurga, ya sea para ser sátira, o ya sea para que muy finamente va rompiendo cada uno de estos estereotipos, y dándolos vueltas, y complejizando la situación de estos personajes. Lo que me parece también muy interesante, es que esto de categorizar, me estaba ocurriendo a mí, en estos no lugares, como ya dije, aeropuertos, museos, salas de espera, supermercados, ¿no? Donde aparece, precisamente en esos lugares sin identidad, que son los lugares que les acabo de mencionar, esos lugares que uno entra a un aeropuerto y parece que son todos iguales, o muy parecidos, o entra a un supermercado y parece que son todos iguales, ¿no? Estos lugares sin identidad, en esos lugares es donde aparece esta pulsión, o a mí me parece que así siempre me ha pasado, que aparece la pulsión por identificar y por fijar de dónde es, ¿no? Ahora que no sé dónde estoy, quiero saber de dónde es esto. Y fíjense que identificar, en este caso, no significa otorgar una subjetividad, ¿no? Sino que más bien lo contrario, es asignar como una especie de genérico a estas personas. Y entonces, ese estar cara a cara con otra persona no significa permitirle ser una persona particular. Ahora, esto es muy importante, porque en la literatura lo que hacemos constantemente es justamente el ejercicio contrario, que no es categorizar, o digamos, la escritura en la que yo pienso como una escritura seria, importante, transformadora y conmovedora, la escritura tendría que estar buscando constantemente la particularización de los personajes. Es eso lo que muchas veces sale, aparece en los talleres, por ejemplo. Yo he dado muchos talleres a lo largo de mi vida y también estuve en su tiempo en un taller. Y una de las cosas que más costaba era particularizar a los personajes, ya no solo psicológicamente, sino que también físicamente. Hacer que esos personajes tuvieran una identidad muy particular, recordable y sobre todo única. única, ¿no? Y eso nos cuesta en la literatura, porque a veces hacemos como una especie de generalización sobre los personajes. Todas las mujeres son rubias, todos los hombres son pelados y gordos, qué sé yo, el estereotipo que tengamos. Pero lo que resulta interesante es encontrar ese lugar donde el personaje se levanta de la página porque es particular. Bueno, esto es lo contrario de lo que sucede, o por lo menos de lo que a mí me ha sucedido, en estos lugares tipo aeropuertos, museos, salas de espera, supermercados, ¿no? Donde yo en vez de ser una persona particular con un rostro distinto al de todo el resto del mundo, porque nadie tiene el mismo rostro, salvo que sea gemelo y aún así, esto no es lo que ocurre en esos lugares. Pero en la literatura debería ocurrir que encontramos lo particular de nuestros personajes. Ahora, fíjense qué interesante, les voy a hacer un pequeño paréntesis histórico cortito. Fíjense que el rostro no estaba en el primer texto escrito del que hay noticia, que es un poema épico que se llama La épica del Gilgamesh. Tiene varios títulos, pero el personaje central es Gilgamesh. Este es un texto de hace 2100 años, perdón, de hace, de 2100 años antes de Cristo, es decir, el doble de nuestra era cristiana. Fíjense qué atrás. Y en este texto que fue escrito en tabletas de arcilla, escritura cuneiforme, no había ninguna descripción de rostro. Yo lo he leído y lo he releído, no hay, no sabemos cómo son esos personajes, sabemos quiénes son, alegóricamente qué representan, pero lo más que se dice sobre ellos es que son bellos o altos, pero no hay nada. Es interesante como la literatura empieza sin rostro, y como nosotros cada vez más otorgamos rostros. Con esto quiero decir que no siempre se particulariza solamente con un rostro. Se puede no tener un rostro y ser muy particular como personaje. Pero bueno, también es interesante y les menciono también brevemente que las primeras pinturas, esto es un tema que yo he estudiado y por eso me fascina tanto, las primeras pinturas de las cuevas, no sé, Altamira o Lescau, no hay rostros humanos. Hay animales, pero rostros humanos no hay, casi no hay humanos tampoco, no hay cuerpos, pero rostros menos. Interesante pensar cómo nosotros pensamos que el rostro es tan central y que para los primeros paleolíticos, los primeros artistas paleolíticos, tampoco hubo rostro, los rostros aparecen recién en el neolítico y eso es una duración de tiempo muy, pero muy larga. Bueno, con eso termino mi introducción, les quería contar un poco del texto que escribí a partir de esto, pero voy a hacer un pequeño aro aquí por si tienen alguna pregunta o comentario que hacer. ¿No? Bueno, entonces sigo y si hay alguna pregunta si tenemos tiempo al final dejamos tiempo para preguntas. Bueno, entonces lo que les comentaba es que yo a partir de estas preguntas, de estas consideraciones que les estoy compartiendo, decidí escribir un texto. Decidí escribirlo en relación a otros textos que he escrito. Ustedes a lo mejor saben, yo escribí un libro que se llama Volverse Palestina. Es un libro que publiqué primero en una primera parte en el 2013, una segunda parte en el 2014. La primera parte se llama Volverse Palestina, la segunda Volvernos Otros y ahí hay una serie de reflexiones políticas y personales sobre la identidad y lo que significa ser palestina en la diáspora y sobre la memoria de la palestinidad en la diáspora y sobre cómo nos identifican fuera y adentro, lo que pasó con esa generación de migrantes palestinos que llegaron a Chile, cómo se identificaron, qué lenguas hablaron, qué lenguas perdieron, bueno, una serie de reflexiones en torno a eso. Entonces, cuando me empieza a suceder esto de ser identificada como israelí, que ya se los comenté, que me parecía tan extraordinario y raro, ¿no? Nunca como Palestina, Palestina no existía como identidad cultural, ¿no? Me parecía muy, muy curioso y fuerte, ¿no? Entonces, en un segundo viaje que hice a Palestina fue cuando yendo a Palestina me identifican como israelí y ahí pienso, ok, yo tengo que escribir sobre esto porque es demasiadas veces, he repetido demasiadas veces una situación tan parecida. Entonces, escribí un texto que se llama Rostros en mi rostro y que va a ser la tercera parte de ese libro que originalmente se llamó Volverse Palestina pero que va a aparecer ahora el 29 de octubre, o sea, está por salir a librerías que se llama Palestina en pedazos. Bueno, y ese texto viene de un viaje que yo hice el 2018 con un montón de gente de muchos lugares donde hubo una serie de situaciones de desidentificación o de desreconocimiento en el que yo pasé a ser francesa, palestina, israelí, francesa, bueno, de todo, ¿no? Y que ahí voy reflexionando, pero las preguntas que originaron ese texto que para alguna gente se lee como novela pero que en realidad yo pienso como una crónica, como una crónica de viaje y un ensayo tienen que ver con con estas siguientes preguntas que yo me hice para escribir antes de escribir o mientras escribía. Entonces, las preguntas eran cuando miramos a otros ¿qué es lo que vemos? La segunda pregunta era ¿vemos realmente lo que estamos mirando o estamos siempre proyectando nuestras ideas sobre los otros? ¿Y en qué medida esto afecta lo que vemos y cómo tratamos a los que vemos? Me parece que esta situación como del enredo y la proyección es súper interesante literariamente se puede hacer mucho con ello ¿no? Es muy productivo escrituralmente pero también la pregunta que es una pregunta tal vez más bueno, no tal vez más política es ¿qué hay en el rostro del otro? ¿a qué nos ¿a qué nos obliga el rostro del otro? Es una idea que está en el trabajo de este filósofo que les mencioné que es Levinas y que dice que en el rostro hay un mandato ético como si nuestro rostro tuviera un mensaje y al mirarnos alguien ¿no? con un cuchillo en la mano dispuesto a matarnos nos viera el rostro y decidiera no matarnos porque el mandato del rostro es no matar bueno Judith Butler la gran teórica y filósofa feminista dice bueno, a ver la verdad es que eso casi nunca pasa te miran la cara y te dicen tú que eres mujer o tú que eres negro tú que eres no sé qué te mato ¿no? Entonces ese mandato primero que nada no es tan transparente o digamos no es para nada transparente no hay un lenguaje en el rostro entonces Judith Butler que también es una Levinas teórico judío Butler también de la comunidad judía se interroga digamos a su gran filósofo que es Levinas y pregunta pero entonces ¿cuál es el mandato del otro? y esa es una pregunta interesante ¿no? como para escribir como si yo miro a alguien ¿qué es lo que me dice su rostro? ¿a qué me llama ese rostro? a mí pero está en mí tal vez esa esa interpretación del mensaje y fíjense como esto tiene un sentido bastante bonito literario literal y es que cuando nosotros leemos un texto interpretamos nunca leemos lo que el texto dice así verbatim siempre hacemos una interpretación y sobre el rostro podríamos decir que hacemos lo mismo y ahora la última pregunta digamos en todas estas preguntas que tienen que ver con la interpelación y fíjense que esta palabra también es interesante porque la mirada del otro nos interpela es como si nos hablara el rostro del otro entonces la pregunta es también la última pregunta que yo tenía es y cuando nos miramos al espejo o en la pantalla de nuestro teléfono ¿quién nos mira de vuelta? ¿quién nos mira de vuelta? esa pregunta también me pareció tremendamente inquietante y también una pregunta como muy válida para pensar para escribir yo no sé cómo trabajan ustedes cuando escriben pero también podemos pensar siempre en detonadores de la escritura cuando estamos sobre todo sin ideas o sin imágenes ¿cuál es la pregunta la frase la imagen que nos detona la escritura? entonces en la escritura de no ficción que es la que yo también de la que yo les estoy hablando aquí la escritura de la ficción para mí ocurre de una manera distinta pero en la no ficción para mí ocurre sí de esta manera que hay una pregunta hay un concepto hay una idea que me parece especialmente provocadora y entonces por ahí parto a escribir vuelvo a hacer una pequeña interrupción para saber si tienen preguntas específicas o no específicas sobre la escritura misma de este texto que les estoy hablando o ciertas operaciones de escritura que ustedes particularmente quieran preguntar porque vi en una especie de Excel que había muchas cosas que me querían preguntar pero que no sé cuáles son abro un poquito la plataforma las comparto mañana dice alguien yo no estoy viendo los mensajes de ustedes en texto así que si quieren preguntar levanten la mano o sencillamente abran sus micrófonos no no hay ninguna pregunta yo quisiera preguntar algo sí por favor hola más que nada una pregunta bueno no sé ni siquiera si tiene respuesta pero como una puede quizás lidiar en entre lo que es la autorreflexión pensar en uno mismo en cómo se ve en su familia etcétera y no sé y no estresarse por el oficio mismo cómo seguir adelante te lo pregunto porque yo estaba intentando también trabajar en algo personal familiar y pese a que pasan los años siento que es tan fuerte entrar en ese terreno que como mi mejor movimiento de escritura es no escribir nada como intento y digo bueno habrá que disociarse porque no soy yo la que está viviendo eso que sea otra muy parecida a mí que vivió eso después digo no pero dale con la escritura de emergencia así como lo que te salga adentro pero al final lo limitante que el oficio esté bien no sé si la salud mental pero el hecho también de que bueno eso mejor tú me cuentas sí bueno eso es una pregunta es una pregunta muy importante de hecho porque cómo escribimos lo real esa es la pregunta y cuánta distancia tomamos sobre lo real y cuando lo real es muy fuerte algunas personas hacemos como que nos lanzamos a contar exactamente cómo fue digamos que esa es una manera que yo he usado bastante porque yo soy así porque esa es mi manera como algo algo me pasa algo me genera una gran reacción emocional y entonces yo escribo casi como directamente sobre eso pero al mismo tiempo con mucha frialdad pero eso también me parece que es el tiempo que llevo escribiendo que me puedo separar de lo que estoy contando sin sin involucrarme sin tener como una una crisis de reviviendo eso que pasó entonces claro depende de la personalidad de cada una también hay una manera de hacer esto que es hay maneras de distanciarse de eso que duele todavía que no sabemos cómo escribir y una manera de distanciarse es poner eso que ocurrió que queremos contar en un personaje que no soy yo en un personaje que ni siquiera se parece a mí pero que ha vivido una situación parecida entonces ahí hay una forma de distanciamiento que ya no es la del yo o que incluso puede ser la del yo pero el yo es otro como una especie de recurso a la distancia y la otra manera de hacerlo es contar todo en tercera persona como si más bien tú que eres la que sabes lo que quiere contar lo estuviera mirando desde arriba y contando los personajes o sea que cuando pensamos por ejemplo en las personas narrativas la primera segunda tercera persona y los movimientos de punto de vista dentro de esas personas narrativas lo que nos damos cuenta es que esas personas narrativas fueron creadas para permitir acercamientos y distancias sobre lo contado y ese es un recurso de la escritura que a veces no sabemos bien usarla pero que es un recurso que uno va aprendiendo a usar porque dependiendo de cuán cerca quiera que esté eso narrado ¿no? del narrador o narradora utiliza utiliza ese recurso entonces el recurso puede ser a mí me pasó que es mucho más angosto solo yo sé lo que me pasó a mí o esa segunda persona a la que yo le estoy contando a alguien que a veces soy yo misma pero a veces puede ser otra persona una amiga un terapeuta ¿no? esa puede ser una manera tal vez de entrarle a un texto que duele mucho pensar que en realidad se lo estás contando a tu terapeuta o se lo estás contando a tu mejor amiga ¿no? y ese recurso a veces nos permite como la ficción de que estamos en la conversación con alguien y que todavía esto es muy privado que no lo va a leer nadie y bueno lo tercero ya directamente contarlo desde muy arriba como alguien que lo sabe todo ¿no? y que puede entrar y salir de sus personajes o directamente siempre quedarse fuera o sea fíjense como lo que les estoy describiendo y esto es para todos no solamente para Camila como hay una serie de acercamientos y movimientos en relación con lo real ¿no? y a veces y en ese transcurso en ese distanciamiento en ese movimiento del narrador en relación con su objeto podemos también empezar a inventar porque ojo que por más que sepamos mucho de lo que pasó también hay mucho que no sabemos entonces depende de cuán cerca nos queramos quedar de la realidad ¿no? por ejemplo cuando yo escribo Volverse Palestina yo lo que intento hacer es contar exactamente cómo pasó y cómo yo lo viví ¿no? pero cuando escribo una novela hay decido no, esto es una novela es ficción y por lo tanto puedo inventar puedo inventar todo lo que no sucedió y puedo incluso llevar la historia hacia un lugar que nunca fue y a los personajes las personas que me inspiraron para estos personajes a lugares que esas personas ya nunca son y que ni siquiera se podrían reconocer entonces son esos movimientos ahora ¿cómo haces para romper ese momento del terror de la escritura? es que eso es solo escribiendo o sea no queda otra porque si uno se queda pensando no escribe eso no puede pensar mucho tiempo de hecho por ejemplo una novela como Sangra en el Ojo yo estuve 10 años pensando cómo escribirla hice 5 intentos de esa novela con diferentes narradores de hecho o sea que también estuve mucho raro porque eso esa novela partía de algo que era para mí muy fuerte una cosa que me había pasado a mí y entonces claro me costaba ese momento de escribir no sabía cómo entrar al texto pero de pronto ocurrió y ocurrió porque me pidieron un texto y yo después de haberle dado 80 vueltas me puse a escribir esto que me habían pedido y de pronto salió la novela digo yo digo de pronto como si un día para otro un año después pero digamos de pronto salió el narrador que era el narrador o la narradora y yo dije sí esta es así que no te desanimes cuando no te sale sencillamente es que a veces uno no está lista para contar o no sabe cómo contar pero de pronto va a salir si tú tienes que contarlo lo vas a contar gracias me encantó escucharte de nada María Balbontín quería preguntar algo me parece hola hola me arrepentí en verdad bueno gracias en esta instancia tenía una duda un poco personal yo soy socióloga y ahora estoy escribiendo un poco de narrativa me cuesta escucharte porque hay algo que suena muy fuerte ¿aló? ahora sí sí ahora sí estoy con audífonos sí dale dale comentaba que yo estudié sociología pero desde la pandemia me he dedicado también a escribir harto sobre bueno más ligado a la narrativa literatura y poesía pero de tiempo hasta aparte yo tenía como un espacio que es un espacio muy íntimo que yo ligo la escritura como más íntima también y ese espacio físico lo he ido perdiendo bueno porque está grabando la familia la casa y son cosas muy concretas que me ha hecho como perder no la motivación pero sí la práctica quizás como por cosas concretas como que ya no hay tanto silencio ya no está el espacio físico para poder seguir esa como esa sustancia emocionante es lo que me motiva a escribir y no es que y no lo quiero perder pero a veces me cuesta mucho poder reintegrarme o volver a ese sentido muy íntimo incluso mío como este deseo de la habitación propia que uno también necesita y no siempre los puedes tener en tu propio hogar entonces ahí desde tu experiencia de todos estos años también escribiendo quería preguntarte como qué pasa en estos momentos como de crisis un poco bueno crisis creativa porque de la sociología yo lo veo como algo desde la investigación como algo muy realmente frío y por lo mismo también he querido seguir como este camino también más emocional pero ahora me cruza como esta realidad tan real de no tener como esta habitación propia y querer seguir practicando las escrituras y bueno esa es una pregunta sobre sobre el contexto de producción y ahí citaste tú misma a la gran Virginia Woolf que bueno hay que decir que era una mujer muy privilegiada porque ella tenía su trabajo pagado imagínense una mujer de aquellas épocas que le pagaran por su reseña y tenía no tenía hijos y tenía un cuarto propio pero que para mí más importante que el cuarto propio es la puerta propia la puerta con llave que uno cierra por dentro que es difícil de tener entonces ahí hay un privilegio pero también hay que decir que hay muchos casos de escritores que se las arreglaban para desconectarse del ruido ambiente a mí no me funciona eso yo necesito mucho mucho silencio entonces ahí la pregunta es cómo hacemos para seguir escribiendo a pesar de las circunstancias en el hogar el ruido yo no tengo este problema porque en fin yo he encontrado ese cuarto propio pero puedo decir por experiencia digo no tengo ese problema ahora en este momento de mi vida pero puedo decir por experiencia que hay maneras de encontrar ese tiempo y uno sabe que hay gente que se levanta antes de que los demás se levanten para tener esas dos horas de escritura o se quedan después de que todos se fueron a dormir para tener esas dos horas de escritura o se van esas dos horas a una biblioteca y se ponen los audífonos con ruido ¿cómo le llaman esto? ruido blanco que es como un ¿no? que suena en el oído o con no sé olas de mar hay como videos de esto que son como que quitan un poco el ruido de afuera o que se compran unos vocés gigantescos que cuestan no sé cuánta plata pero bueno o sea que encuentran esa manera de encontrar un espacio de silencio que es la hora en que todos duermen o en una biblioteca o en un café porque digo a mí por ejemplo me molesta la conversación pero si voy en el metro o sea yo puedo yo he escrito capítulos de tesis en subirme al metro y ir desde desde la punta de Bronx hasta el aeropuerto de JFK en metro porque como que ahí hay una especie de ruido ambiente que no me distrae si voy con la computadora puedo trabajar entonces tienes que encontrar tiene que haber una zona de un cierto tipo de ruido general o una hora o un lugar que te permita escribir porque si quieres escribir vas a escribir lo que pasa es que hay que encontrar esa digamos esa ese paréntesis de tiempo de espacio para poder hacerlo y aunque sea escribir un poquitito todos los días para no perder la idea para que no se enfríe el texto para no sentir frustración o sea que si a lo mejor tienes media hora yo sé que media hora no es nada pero como les comentaba antes cuando escribí Sangre en el ojo que fue esa novela bueno que me demoré diez años en empezar a escribir yo estaba empezando a escribir mi tesis doctoral por lo tanto tenía el lío de que estaba escribiendo otro libro entonces lo que hacía es que me levantaba temprano en la mañana y escribía dos horas y entonces la primera media hora corregía lo anterior y la siguiente hora escribía lo nuevo y lo dejaba ahí y luego me ponía a hacer lo otro o sea que me daba como dos horas de escritura nunca había hecho eso y nunca lo volví a hacer pero por eso ese libro es fragmentario porque es lo que yo alcanzaba a escribir cada año entonces te vas a tener que encontrar un sistema que te permita escribir aquello que necesitas escribir es todo lo que puedo decir hay una pregunta de ah Paris H hola hola Aline ¿cómo estás? bien ¿cómo estás tú? bien tengo una pregunta mira lo voy a contextualizar un poco para ver si tú me das algunas pistas bueno yo también soy periodista entiendo la investigación como el proceso para comenzar a escribir algo también que es muy importante pero si lo llevo a la no ficción y ahí me atrapo un poco por ejemplo yo leo harto a Robert McKee que es un profesor de guión que es súper práctico para explicar y él abre los personajes y habla como elabora uno un personaje que es desde la elaboración de la caracterización que es estas cualidades físicas psicológicas su backstory y la personalidad que son aquellas decisiones que va tomando el personaje a lo largo de la trama ya eso lo comprendo pero cuando me pongo a escribir o a querer que aparezca este personaje me pregunto en qué momento aparece el personaje recuerdo a Isabel Allende hace muchos años dando una entrevista y ella decía que ella imaginaba una habitación oscura y de pronto empezaba a aparecer un personaje con ciertos rasgos físicos cierto tono de voz pero era casi una cosa mágica entonces más allá como de una cosa intelectual que uno puede hacer cómo aparece para ti ese personaje ese primer momento mira lo que pasa es que yo no a ver cuando escribo ficción no pienso mucho o sea no pienso nada más bien yo estoy escribiendo estoy como en mi en mi momento escritura entonces a ver lo que yo les describí ahora es una reflexión que yo he hecho en la escritura de la no ficción y ahí lo que pasa es que como la realidad te regala mucho entonces claro cuando tú cuando yo llego al momento de pararme frente a el policía de seguridad en el aeropuerto X entonces ahí yo estoy caminando entro y me encuentro con esta persona entonces no tengo que pensar cuando aparece el personaje porque el personaje de alguna manera ya está ahí no lo tengo que inventar o sea que que la no ficción eso está como está dado lo único que uno hace en la no ficción es disculpen que se me desconectó esto lo que uno hace en la no ficción es básicamente contar lo que lo que sea contable y lo que no tiene interés en contarse queda afuera es una decisión muy muy fácil bueno o por lo menos a mí me lo parece como que está todo dado pero en la ficción que creo que por ahí tal vez va tu pregunta en la ficción no tengo ni idea cómo lo hago la verdad o sea no es que yo tenga una sala oscura y de repente se prenda la luz ni se abran ni se abran las cortinas eso no nunca me nunca me nunca ha sido como algo que me me tuve que plantear pero es como como te digo es como si uno estuviera contando de alguien que va caminando por la calle y de pronto se encuentra con otra persona o o de pronto eh está en un bar y aparecen las personas o sea como que no sé por qué no 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 como no me ha pasado a mí tener este problema no se me ocurre qué decirte porque no tengo ni idea cómo hacer que aparezca un personaje porque los personajes siempre están o sea a mí yo no yo no cuento espacios vacíos yo siempre tengo espacios donde hay alguien de entrada lo que lo que yo a ver y ahora que te digo esto estoy pensando porque es difícil a veces pensar en el proceso uno no lo tiene tan sistematizado porque además mis libros son todos distintos pero creo que lo que también pasa ahí es que cuando yo escribo siempre tengo un espacio conozco el espacio no conozco a las personas pero conozco a los personajes conozco el espacio y pero de repente cuando ya tengo el espacio de repente la persona ya está ahí yo creo que un poco lo que te dice es lo que decía Isabel Allende cuando dice que se empieza a prender la luz es una imagen muy bonita ¿no? pero para mí es mucho más inmediato es de pronto está el espacio y de repente están unas niñas corriendo en ese espacio o aparece la protagonista o su hermana o incluso no aparece su hermana sino que a lo mejor aparece primero la mano que revuelve la olla y después aparece el codo y después de pronto apareció ella como en las películas un poco de pronto están ahí entonces no tal vez lo que está pasando es que estás pensando demasiado pensándote en términos más intelectuales a lo mejor hay que pensar en la escena ¿cómo parte esto? ¿dónde está este personaje? como si fuera un teatro en ese sentido creo que tal vez ese comentario puede ser útil pero más allá de eso no puedo contestar más porque no se me ocurre nunca tuve ese problema a ver ya estamos en la hora entonces voy a tomar dos preguntas y luego dejamos el resto para la siguiente sesión no sé quién estaba primero Javiera o Pamela parece que Javiera parece que Pamela se va a quedar para la segunda para mañana gracias Pamela hola hola espero se escuche bien primero bueno darte las gracias por esta instancia por esta como oportunidad para escucharte para mí ha sido súper enriquecedor yo empecé hace muy poquito con la escritura a pesar de que era lo que tenía pendiente hace mucho pero como que nunca había tenido el impulso o más que nada como los cojones de hacerlo o de sentarme y hacerlo entonces a mí personalmente me gustó mucho todo esto que nos comentabas todo el tema del rostro el tema de que es un tema que no se agota que incluso uno lo puede llevar como al futuro y llevar a más allá pienso por ejemplo mientras estaba mirando porque hice el ejercicio de mirarme mientras estabas hablando aquí como en la cámara y pensaba como verdad que yo por ejemplo tengo un tema con el maquillaje y hablé del maquillaje y empecé a pensar como en el maquillaje y que yo nunca uso y para mí siempre ha sido como un tema como que me gustaría usarlo pero al mismo tiempo cuando lo trato como que no me reconozco en ese espejo por ejemplo y al mismo tiempo como que pienso en la cultura drag pienso como ese mismo maquillaje de eso se trata se trata de ponerte este otro rostro que al final es una identidad otra una nueva identidad pienso en lo que ocurre cuando estas personas se ponen en maquillaje y asumen esta quizás como las cosas que no tienen en esta otra personalidad lo que quieren ser es una cosa muy bonita lo que ocurre ahí y solamente modificando esta parte bueno también hay otro más abajo pero el poder que tiene el rostro es como como decía no se agota y pienso en eso como esta idea de la identidad a través del rostro también pensaba como el tema de Instagram que ya creo que está súper es comentado todos lo sabemos y aún así seguimos usando Instagram el tema del reconocimiento de rostro o sea Instagram en el fondo la aplicación tiene esa particularidad y ese poder sobre nosotros al mostrarnos no sé como se llama como productos o cosas así publicidad y en el momento que aparece en la pantalla ellos tienen permitido grabarnos y ver nuestra reacción frente a un producto y eso es algo súper violento súper violento y aún así a pesar de que lo sabemos lo dejamos y es un elemento como tan importante que inmediatamente separa esta parte de lo de abajo o sea hay dos cuerpos en uno tenemos el cuerpo del rostro y el cuerpo que va abajo del rostro del cuello hacia abajo entonces a mí personalmente como que esto que nos comentabas me trae como hartas dudas como más que dudas preguntas y cómo aplicar esto a la escritura así que bueno a mí me parece que eso que contaste era muy interesante ya era una escena de hecho como la de una mujer capturada sabiendo que está capturada pero capturada por la pantalla de la compra digo ahí hay un cuento ahí ya directamente tienes algo para escribir porque es algo que tú ya pensaste algo que tú ya sentiste lo que te da miedo y tal vez incluso pensé bueno es que a lo mejor hay que empezar a comprar maquillada abrimos Instagram nos maquillamos nos ponemos la máscara para que el sistema no nos pueda reconocer o sea que ahí hay casi un cuento fíjense como es muy por año decía que todo el mundo tiene algo que contar el tema es atreverse a contarlo y saber saber usar las herramientas para contar así que fíjate que tú acabas de escribir ahí un cuento un mini cuento que podría ser algo más habría que trabajarlo pero me parece interesante y en efecto me parece que la cuestión del rostro da para mucho y hay muchas escenas en las que nosotros podemos nosotras y nosotros podemos pensar justamente en estas situaciones de rostro ¿no? que son realmente muy muy apasionantes queridas queridas queridos y querides los voy a dejar porque aquí ya son las 9 y 20 de la noche y tengo que hacer un par de gestiones antes de un viaje que tengo mañana así que los voy a dejar mañana me voy a comunicar desde Barcelona estoy moviéndome como loca así que los veo mañana creo que es un poco más temprano sí, es más temprano lo de mañana y les pido que preparen preguntas porque hoy día hablamos un poquito de no ficción de ideas de conceptos mañana podríamos hablar también un poquito más y contestar preguntas sobre escritura de ficción si quieren que les cuente algo sobre alguna de mis novelas estaría encantada de hacerlo así que sumémonos para hacer un poco una cosa que se llama más como la clínica como de resolver problemas ¿no? y pensar en situaciones de escritura que puedan ser útiles para ustedes porque sé que son todas muy distintas y tienen diferentes niveles de escritura así que estaría contentísima de, bueno escucharlas y escucharlos ¿vale? una hora nos tenemos que despedir gracias hasta mañana bueno, chao que os vayan bien chao chao a todos chao, gracias adiós Javier ¿estás ahí? ¿estás ahí? y chao 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 Gracias. Gracias. Gracias.